Cuentan que en la orilla de un gran río crecía un gran árbol y en aquel gran árbol vivía un mono. Aquel gran árbol era un llambo y los frutos que daba eran frutos de poma rosa y aquel mono se alimentaba única y exclusivamente de frutos de poma rosa. Cuentan también que en aquel gran río vivía un cocodrilo y que un día el cocodrilo, navegando por el río, se paró debajo del árbol y se quedó mirando al mono que comía los frutos de poma rosa. Y el mono, cuando reparó en el cocodrilo, cogió un par de frutos de poma rosa y los lanzó al agua. El cocodrilo abrió su boca de cocodrilo, puso los frutos en su boca y los engulló. Y los encontró realmente deliciosos. Era la primera vez que un cocodrilo probaba los frutos de la poma rosa. Así que al día siguiente el cocodrilo volvió otra vez y se paró debajo del gran árbol. Y el mono, amablemente, volvió a coger otros cuantos frutos de poma rosa y los lanzó al agua. Y el cocodrilo se los comió. Y así un tercer día, y un cuarto día, y un quinto día, y unas semanas, hasta que llegó un momento que el cocodrilo y el mono se hicieron amigos. Y ya no solamente el cocodrilo venía allí a la orilla del río, debajo del gran árbol, a comer frutos de poma rosa, sino que además hablaba con el mono y tenían una conversación agradable. Y un día, en una de estas conversaciones, el cocodrilo contaba la relación que tenía con su compañera, la cocodrila, al mono. Cuando el mono se enteró de que el cocodrilo tenía una compañera cocodrila, dice, ah, sí, ¿tienes una compañera cocodrila? Pues toma, toma. Y cogió unos cuantos frutos de poma rosa, los lanzó al agua y le dijo, pero estos no se los comas. Estos se los llevas a tu compañera de mi parte. El cocodrilo así lo hizo. Puso los frutos en su boca, fue por el río, y cuando llegó al islote donde vivía la cocodrila, allí abrió la boca y le dijo, toma, prueba. Y la cocodrila va para allí, coge los frutos de la boca del cocodrilo y encontró los frutos exquisitos, qué dulces, le dijo, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Tú que eres un cocodrilo para subirte en un árbol, los cocodrileros no podemos subir en los árboles. Y ahí fue cuando el cocodrilo confesó a la cocodrila que realmente él no había subido, que había sido su amigo, el mono, es que tenía un amigo mono, que desde el primer día le ofrecía frutos de poma rosa y era tan gentil que, bueno, nada más haberse enterado de que tenía una compañera cocodrila, pues le había ofrecido los frutos para ella. Ah, muy bien, dice la cocodrila, o sea que tienes un amigo mono. Porque es un mono, ¿no? No será una mona. No, 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 dice el cocodrilo, es un mono, es un mono. Ya, 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 es un mono. Y dices que este mono solamente se alimenta de estos frutos de la poma rosa tan dulces. Única y exclusivamente de estos frutos se alimenta, dijo el cocodrilo. Ah, muy bien, dice la cocodrila. Pues oye, si dulces son los frutos, ¿cómo debe ser de dulce la carne de este mono? Y no solo eso, sino, ¿cómo debe ser de dulce el corazón de ese mono? Mira, dijo la cocodrila, quiero que me traigas el corazón de ese mono. Quiero comerme el corazón de ese mono. Y el cocodrilo dice, hombre, por favor, pero ¿cómo me estás diciendo esto? No te estoy diciendo que el mono es mi amigo. No te estoy diciendo que es tan gentil que nada más saber que existías me ha ofrecido los frutos para ti. Es igual, dijo la cocodrila. A ver qué te has pensado, ¿es un mono o es una mona? No, no es un mono, es un mono, ¿no? Muy bien, pues si es un mono, quiero que me traigas el corazón de ese mono. Porque tú eres un cocodrilo. Y los cocodrilos comemos carne, ¿sabes? Y tu trabajo es traer carne a esta casa. O sea que si no vuelves con el corazón de ese mono, ya te puedes ir y no vuelvas. Porque esta ya no es tu casa. El cocodrilo contrariado se va a ver, yo no puedo hacerle esto a un amigo, esto no es justo. Y va ahí pensando, pensando. Pero finalmente llegó a la orilla del gran árbol. Y cuando el mono le pregunta, ¿qué tal? ¿Qué le han parecido los frutos? ¿Qué le han parecido a tu compañera? Pues el cocodrilo dice, mira, ha estado tan contenta y tan agradecida que me ha dicho que quiere que hagamos una cena en tu honor. Te quiere invitar a cenar a casa. Ah, dijo el mono, pero eso no lo puedo hacer yo. ¿Pero por qué no? Dice el cocodrilo. Ah, pues porque yo soy un mono. Y los monos vivimos en los árboles. ¿Cuándo has visto tú un mono que ande por el agua? Yo no sé nadar. Ah, pero eso no es problema, dijo el cocodrilo. Tú nada más tienes que bajar, subirte en mi lomo y yo te llevaré por la superficie del río hasta que lleguemos al islote. Nosotros vivimos en un islote, ¿sabes? Y ahí te bajas y bueno, pues ya ahí estará la cena preparada, no tienes que preocupar de nada más. Ah, bien, 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 dice el mono, siendo así. Y el mono, bajó del árbol, se subió en el lomo del cocodrilo y fue navegando por el río. Pero a medio camino, en el cerebro reptil del cocodrilo se producía una conversación. No le puedes decir esto a tu amigo, cómo vas a traicionar de esta manera a un amigo tan fiel, además que tienes una conversación tan agradable, que te hace la vida tan llevadera. Y no pudiendo soportar el peso de la conciencia que el cocodrilo va y le confiesa al mono. Mira, ¿sabes qué? Te tengo que decir una cosa, pero es que resulta que la cena es en tu honor, pero es que tú vas a ser el primer plato. Es que resulta que mi compañera lo que me ha pedido es tu corazón de mono. El mono se queda así y dice, ah, con que esas tenemos, ¿no? Y ahora me lo dices. Pues vaya, amigo, así sois los cocodrilos, ¿no? Ahora me lo dices. Y resulta que ahora me encuentro yo en la tesitura de tener que o bien llegar con las manos vacías enfrente de tu mujer cocodrila, o bien llegar tarde, cosa que ni me gusta, ni la una ni la otra. Porque claro, si tú, como amigo, me hubieras dicho las cosas a su debido tiempo, pues yo cojo el corazón y me lo llevo encima. Y eso lo puedo ofrecer gentilmente a tu mujer, que nunca me he cortado de ofrecerle nada, ¿verdad? Pero claro, como no me has dicho nada, pues yo hago como siempre. Cuando bajo del árbol, me dejo el corazón en el árbol, como hacemos siempre los monos. Pero bueno, de acuerdo, tú decides si prefieres que lleguemos tarde o que lleguemos a tiempo, pero sin el corazón, con las manos vacías. Y ahí el cocodrilo se pone a rumiar y dice, mira, yo creo, yo creo que lo mejor sería llegar tarde, pero con el corazón. Bueno, de acuerdo, dijo el mono, pero asumirás tú que llegamos tarde por tu culpa, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo, dijo el cocodrilo, asumo la culpa. Muy bien, pues venga, va, da media vuelta. Y ahí el cocodrilo dio media vuelta, se fue a la orilla del río y cuando estuvieron al pie del gran árbol, el mono, se baja del lomo del cocodrilo, se sube en el árbol y ya no volvió a bajar. Dicen que a partir de ese día, monos y cocodrilos quedaron profundamente enemistados. Y a partir de ese momento, ya no volverás a ver nunca conversar a un mono y un cocodrilo. Y no solo eso, sino que si algún día un mono tiene la mala fortuna de caer del árbol al río y cerca hay un cocodrilo, el cocodrilo viene y se lo come. Gracias.